¿Cuánto vale la vida en la Argentina? Está relacionado a esto. ¿Cuánto vale la vida en la Argentina? Y la respuesta es, hoy la vida en la Argentina vale una bicicleta. Hoy la vida en la Argentina vale una bicicleta. ¿Te acuerdas de esa bicicleta en blanco y negro que regalaba Perón y su esposa? La señora Eva, hace 70 años, en el 52. O esa bicicleta verde que ahora regala Ferrarisi en Avellaneda. Bueno, la vida de Lucas Cancino vale exactamente eso. Una miserable bicicleta. Lo asesinaron por una bicicleta. Hoy leía Gambini siempre. Perfecto, Gambini dice, una bicicleta en Argentina es comedia para ir a votar y tragedia para ir a morir. Es así. Segunda pregunta. ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde están los muchachos? Bueno, lo dijo Cristina. Los funcionarios no funcionan. Y tenía razón. Lo que pasa es que ella es parte, ¿no? ¿Dónde está, por ejemplo, la intendenta gran, intendenta de Quilmes? Una ciudad tomada por la inseguridad. ¿Dónde? Para que me están diciendo, ah, cantando y bailando por un sueño. Con Karina, la princesita. Bueno, mientras Mayra Mendoza, interrumpimos que estaba cantando, les cuento que en Quilmes los robos agravados, escucha Mayra, tenés para anotar, pasaron de 999 en 2019 a 1484 en 2020. Más fácil, aumentaron 50% en un año de cuarentena, lo cual me parece que no estaría muy bien. Que con la gente en cuarentena subieron los robos. Pero bueno, perdieron las elecciones por algo, ¿no? Fijate cómo se lo recuerda la gente. Escucha, Mayra. Vecino del barrio, de toda la vida, de toda la vida. Queremos que sea Mayra acá, porque este lugar en Naval y estas calles son una inseguridad total. Quilmes es inseguro, que lo sepa toda la Argentina. Quilmes está inseguro. Quilmes es una sola liberada. Mayra tiene que venir a hacerse una selfie con el pueblo. Con el pueblo. Bueno, Mayra no está. Mayra se fue, ¿no? ¿Y dónde está el ministro de Seguridad Nacional? Se llama Aníbal Fernández. En Twitter. Ahí lo vas a encontrar seguro. Se está peleando con Novar ese un día. Otro día le dice hijo de puta Macri o Mamerto. Depende de lo que haya tomado Aníbal en ese día. Y después también lo puede estar amenazando un humorista. Le pone la dirección de la escuela de los chicos. Ahí seguro lo vas a encontrar. Vos si no sabes dónde está Aníbal, entra a Twitter. Ahí rápido lo vas a ubicar. Dato interesante. Cuando Lucas Cancino nació en 2004, Aníbal, de Quilmes como él, iba por el cargo público número 15. Era ministro del interior de Néstor y manejaba las fuerzas de seguridad. Lucas murió asesinado ayer, a los 17 años, de Quilmes como Aníbal. Y Aníbal se va por el cargo número 22. ¿Y adivina qué? Igual que hace 17 años, sigue manejando las fuerzas de seguridad, Aníbal. ¿Qué dijo Aníbal? Escucha. Uno de los pibes estos había estado detenido por robo y había sido liberado. En esas cosas a veces, a veces se necesita un poquitito más de colaboración y de esfuerzo. Se necesita un poquito de colaboración por parte de la justicia que aprecie la situación en la que se encuentra y lo que han hecho con este chico. Es una locura. Es una locura. O sea, están desbordados. No damos abasto. No alcanza la policía. La verdad que nos deja a todos muy tranquilos, ¿no? El ministro de Seguridad. Pregunta, Aníbal, ya que no hay policías, ¿para qué carajo... Perdón. ¿Para qué demonios avalaron la liberación de 4.500 presos peligrosos, violentos, violadores el año pasado si ahora no dan abasto con la policía? Yo no lo entiendo. Dato sobre Rosario, porque no es solo Quilmes. Rosario. Desde que Aníbal anunció, hoy llegaron, ¿no? Los gendarmes, muy bien. Hasta ayer habían asesinado nueve personas más. O sea, nueve homicidios en quince días. Con razón perdiendo Santa Fe, ¿no? Ahora bien, Fernández en algo tiene razón. Hay que reconocerlo. Esta justicia abolicionista que libera a Chorros. La verdad que ahí tiene razón, Aníbal. No se aguanta más. Es insoportable. Antecedentes de uno de los asesinos de Lucas. Nazareno Juan Cruz Mejía. Escuchá, te pido que escuches. Alias Convulsión. Le dicen convulsión. Mejor ni busquemos por qué. Veinte años. Detenido el 24 del 6 de 2020 por robo agravado de vehículo con arma. Liberado el 28 del 6. Este asesino, hijo de puta, estuvo cuatro días preso y lo largaron. Cuatro días preso. ¿Cómo se llama el juez? Cómplice de este asesinato. Que liberó a este asesino. Martín Nolfi. Con N. Nolfi. Juez de garantía. Yo si tuviera en la tele le pondría gigante el nombre. Martín Nolfi. Juez de garantías para Chorros. ¿No? Garantías para violadores, para delincuentes. Te doy otro ejemplo de esta justicia insoportablemente cómplice del delito. Ayer también se conoció que mataron a un subcomisario de la Policía de la Ciudad, en Caseros. Lo acribillaron a balazos en la puerta de su casa por una moto. O sea, acá la vida vale una bicicleta o una moto. O un celular. Adiviná. ¿Cuándo había estado preso el asesino? En agosto. En agosto de este año. Clarín de hoy. Uno de los asesinos del Policía de la Ciudad había sido detenido en agosto, tras robar un auto y cruzar la General Paz corriendo. Corriendo. El problema, la mentira de Aníbal, es que el kirchnerismo acá se lava las manos con esto. Que tanto Aníbal como Berni se hacen los desentendidos. Critican a la justicia manoblanda, garantista, libera Chorros. Siendo el kirchnerismo el régimen político que avala, que legitima, que coquetea, que sostiene, que reivindica ideológicamente y comercialmente a estos jueces. Señores, el padre de esta justicia abolicionista es el jurista preferido de la doctora, de la vicepresidenta de la Nación. Se llama Raúl Eugenio Zaffaroni. Y es el padre de esta criatura perversa llamada abolicionismo. El abolicionismo es sinónimo de matar en la Argentina. ¿Vos sabés lo que quería hacer Zaffaroni cuando se intentó reformar el Código Penal allá por el año 2014? Esto que vas a escuchar ahora era el proyecto del kirchnerismo. Yo te pido que escuches esto por el amor de Dios. El proyecto de Zaffaroni. El 82% de los delitos serán excarcelables. Se bajan las penas de 146 delitos. Homicidios agravados, torturas, secuestros, trata de menores, violación agravada, robo con armas, contrabando, tráfico de drogas, asociación ilícita. Se elimina la reincidencia, era la cabeza de Zaffaroni, y se elimina la prisión perpetua. Esto era lo que quería hacer Zaffaroni en el 2014, que Massa, gracias a Dios, estaba bien ubicado en ese momento con la cabeza y lo frenó. Después, bueno, Massa... Y esto estaba apoyado por algunos juristas notables de la UCR, doble apellido, que son... Bueno, ¿cuál es mi punto? Que el kirchnerismo no se puede hacer el canchero con esto. Y mucho menos el desentendido. Lo digo por Berni y lo digo por Aníbal. No es un problema ni de Fernández, ni de Berni, ni de Cristina, ni de Zaffaroni. Esto es una forma de ver la vida. Es una filosofía de vida. Siempre están a favor de los delincuentes, siempre. De los corruptos como Vudú y de estos asesinos. Yo creo, y este es mi punto central, a ver si me sale explicarlo. Han construido un país para ladrones y asesinos. Construyeron un país a la medida de ladrones y asesinos. Es un país donde violadores, asesinos, ladrones, corruptos, se sienten cómodos. Y han construido un país invivible, y ahí lo tenés con los piquetes, para el tipo de bien, para vos que estás escuchando, para el tachero, para el laburante, para el que paga impuestos, para el colectivero, para vos que no se escuchá, para vos que trabajá, para vos que te levantás temprano. Es invivible, invivible. Esta Argentina hoy no se puede vivir. Construyeron un país donde el mérito no vale de nada. No vale nada. Perdón. Eh, qué tiram... Es así, hermano. ¿De qué sirve en la Argentina levantarse temprano, laburar, estudiar, cargar la nafta, capacitarse, esforzarse, ahorrar, comprar un terrenito, construir, pagar impuestos, invertir, entrenar? ¿De qué sirve? En serio lo pregunto. No es catarsis, en serio lo pregunto. ¿Querés estudiar? La escuela cerrada. ¿Querés comprar un terreno? Te lo ocupan. ¿Querés ponerte una pyme? Te matan impuestos y a juicios. Hoy en Argentina garpa hacer las cosas mal. Ser ilegal. Hoy en Argentina, ¿sabés lo que garpa? Cortar una ruta. La Panamericana, la General Paz, el acceso oeste, ya no sé ni cuál, están cortando. Todo cortado, Puente Saavedra. Hoy en Argentina garpa extorsionar al Estado con piquetes. Hoy en Argentina le va mejor al que hace las cosas mal. Te va mejor si haces un piquete. Te va mejor si te robás una vacuna. Te va mejor si violás la cuarentena con Sofi, Rocío, Stefi, Pucci y las chicas esas. Han construido un país donde se consagra lo ilegal, el chorro, el inmoral, el delincuente. Es un tema de valores. Ojalá lo entiendan. Y no es nuevo. Yo creo que el kirchnerismo, tenés el audio, tiene un coqueteo permanente con la delincuencia. Prohibido olvidar esta frase de Daddy. Escuchá. Bueno, pero por eso no le tiene tanto respeto como le tenemos nosotros al oficio del chorro. Lo respeto a un oficio del chorro. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Porque era un oficio. Porque hay que tener un oficio. Pero si ahora no lo respetan más ni la risa. Entra uno. Por eso no es para cualquiera. Pero claro. No es para cualquiera. No, coincido que no es para cualquiera ser chorro. Coincido. Pero qué bien les sale a ustedes. Prohibido olvidar esta frase de Grabois. Mirá. A ver, yo si me hubiese tocado esa situación... Lo digo sin ninguna vergüenza. Esto es lo que yo digo. A veces es mucho mejor poner un audio que no hablar tanto. Acá tenés la explicación filosófica de por qué el kirchnerismo siempre termina defendiendo al chorro, al delincuente. Grabo hoy. Dos puntos. Si me hubiera tocado la situación de tener que salir a juntar cartones, yo estaría choreando de caño, no laburando. Ya está. En cinco segundos te simplifico la editorial. Creen que hacer la revolución es defender pibes que salen de caño. Se convencieron de esto. Eso es el pseudo progresismo este. Berreta. Se convencieron de que el orden es de derecha. Y nos quieren hacer creer que la autoridad es autoritarismo. No, hermano. La autoridad es la autoridad y se respeta. En Cuba, Unión Soviética, Noruega, Miami o Buenos Aires. La autoridad es la autoridad. El orden es el orden. Nos quieren hacer creer que pedir seguridad y respeto por el otro es ser un facho. ¿Qué facho? Quiero circular. ¿Qué facho? ¿Qué tiene que ver Mussolini con esto? No tiene nada que ver. Dejame trabajar. Dejame invertir. Dejame ganar plata. Dejame hacer las cosas bien. Dejame estudiar. Facho. ¿Qué tiene que ver facho con esto? Facho era Mussolini. Es otra cosa. Nada que ver. Pero no se dan cuenta, porque están lejos de la gente. No escuchan a la gente. No hablan con los que están en la calle ahora. Que los que están más cansados, más hartos, no es la clase media y alta de Recoleta. Son los pobres. Que viven en el conurbano y les van a explotar a esos pobres. Porque ya no pueden más vivir así. En Argentina se vive muy mal. Y cierro. Se vive muy... La calidad de vida en serio. En este país es insoportablemente mala. Insoportable. Yo pienso el AMBA, ¿no? 20 millones de tipos metidos acá. Piquetes. Colectivos en mal estado. Trenes llenos. COVID, 115 mil muertos. Ahora parece que desapareció. Inseguridad. Inflación. 51 por ciento. Un año sin clase. Los pibes con la cabeza rota. Los hospitales públicos, bueno, detonados. Por eso ellos van a Lotamendi. Te lo paso en limpio. Mala educación. Mala salud. Mal transporte. Mala seguridad pública. Mala economía familiar. Yo pago impuestos suecos para tener una calidad de vida africana. Hay algo que está mal. Hemos naturalizado vivir mal. El piquete es normal. Normal. ¿Dónde es hoy? Pueden saber. Listo. Voy por otro lado. No es normal. La muerte nos parece normal. Che, se cargaron un pibe de 17 años por una bicicleta del orto. 17 años. Bueno. Viste. Es normal. El robo de vacunas nos parece normal. Ya pasó. Che, pero nos robaron la vacuna. Y con esa vacuna. No importa. Ya pasó. Vamos. Siga. Un ministro nos amenaza. Es normal. Che, pero le metió la escuela de los pibes. Bueno, ya está. Ya pasó. Sigamos. ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? Che, pero no se olviden lo de Aníbal. Sigamos. Siga, siga. La carne vale el doble que hace un año. Igual. Igual. Subo. Subo. Yo les quiero decir que no es normal vivir así. En los demás países. Pero no hablo de Noruega. Te hablo de acá enfrente. Chile para acá y Uruguay para allá. No se vive tan mal. Les puedo asegurar. Hoy lo escuchaba Berni. No puede ser que Berni diga tan livianamente sobre el asesinato de este chico en Quilmes lo que pasó en la crónica de una muerte anunciada. Está loco Berni. Berni, decime una cosa. ¿Para qué sos ministro de seguridad todavía, no? Si los asesinatos son anunciados. ¿Y vos qué haces? O sea, las muertes son anunciadas. ¿Sabes por qué? Porque vos y ustedes se callaron la boca cuando la justicia liberó 4.500 delincuentes. Yo te quiero recordar, Berni, que entre el 17 de marzo y el 17 de abril, en un mes, liberaron 1.607 presos. Uno cada media hora. Y vos no decías nada. Eso se frenó por la gente. Por la cacerola que tanto detestan. Entonces, ojalá entendamos de una buena vez por todas, y la oportunidad es ahora, en noviembre, que esta elite pseudo-progresista que nos gobierna nos está matando, todos los días, de diferentes maneras. Nos está matando la calidad de vida. Es muy simple. Esto para mí no da para más. Y la gente se dio cuenta. No hay bicicleta ni heladera que lo dé vuelta.